El fiscal adjunto de Pérez Celedón, Elgar Ramírez, es el candidato para asumir la presidencia ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Sin embargo, la Corte Plena rechazó dar el permiso para ejercer en ese puesto. Este miércoles, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, resaltó el conocimiento de Ramírez para asumir el puesto e informó que apelará a la decisión de no darle la licencia, según indicó. Sobre el señor Don Edgar, que yo creo sería un candidato ideal para el PANI, el exfiscal pidió permiso, al igual que lo pidió el señor ministro de Justicia y el viceministro de Justicia y el viceministro de Seguridad Pública, y le dijeron que no, que no debe, no están de acuerdo en que ese señor vaya a ayudar a una institución que está, que tiene necesidad tan absoluta de sacarle adelante. Se trata de don Edgar Ramírez, que es fiscal de la República, con precisamente la experiencia en proteger a niños y adolescentes, porque eso es lo que él ha hecho por años desde ese lado, y una persona que hasta donde hemos visto está comprometida. Entonces, don Edgar va a apelar la decisión de la Corte Plena, ¿por qué es que la Corte Plena no quiere ayudar al PANI con una persona que tiene idoneidad en una situación crítica para ciertos segmentos? Eso yo no lo puedo contestar, eso lo tiene que contestar a la Corte. No fueron... Entonces, yo espero que oigan con oídos patrióticos y de colaboración, así como nosotros damos permisos, hay gente del Ejecutivo trabajando de asesores de diputados, jefes de asesores de varios diputados muy opuestos al gobierno, o de un... Hay varios asesores de diputados muy opuestos al gobierno que yo he dicho a los jerarcas, denle permiso que vaya, denle permiso, si esto es democracia. Entonces, yo espero que la Corte reconsidere eso. Inicialmente, el permiso sería entre el 4 de julio de 2023 y el 4 de julio de 2024, pero ahora habrá que esperar la apelación.